Lo de hoy ha sido un papelón. ¿Por qué? Digo, llevarle el cuento de asustarnos a todos, que se vaya esta pobre señora, que en paz descanse en su casa. ¡Eh! ¡Eh, que vaya a descansar! ¡Está bien! Y que además podamos disfrutar, estar tranquilos. ¿Cómo un hijo puede llegar a engañar? La verdad que ustedes dos... Y vos, no sé qué papel jugás acá, pero la verdad que dos chantas, dos manipuladores tremendos. Una vergüenza lo que ha pasado. Sí, Laurita, gracias por todo, ¿eh? Buen fin de semana. No, y se van... Váyanse, váyanse. Carp, gracias por todo, buen fin de semana. Muy buen fin de semana a usted. Silvia, gracias por todo, buen fin de semana. Y a Fabi también. Gracias por todo, Maru. No, gracias. Nos vemos lunes. Ah, ¿sí? Venga que vamos a ver qué arreglamos. Señoras y señores, gracias por todo y como siempre les digo, nos vemos lunes vivo. Sean felices, el resto son consecuencias y siempre estén atentos, ¿eh?